Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina. maldón, 5 black polo, la comida con culo, yo tengo el seguro. Venga alleanse el giro con culo, con culo, con culo, con culo. Con culo, con culo, con culo, con culo. Culo, culo, culo blanca. Culo, culo, culo blanca. Culo, culo, culo blanca. Culo, culo de pica. Pica Cintee. Israel Y su cartel Me lleva a casa Tiene un flor Blanca con culo Blanca con culo Blanca con culo Polo 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 Te llegue el cuarto otra cosa Ya te muevas junto Ya vos pides bailas Pa' volverte loca Loca, loca, loca Ulo, ulo, ulo no es k 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 Que pica Israel Es un caitel Oye, Friquete Dile, tú Oye, ahí está Israel Es un caitel Ella es bacana Tiene un flow Ay, qué rico Me gusta ese mulo Bajo el feo La quita con mulo Oye, Friquete Oye, Friquete Coloco, 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 coloco Llanquita con mulo Ya estoy lo inseguro Bajo el feo Co, coloco, 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 coloco Coloco, 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 coloco Música De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse 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 El programa que llegó para quedarse